Agüita de amor Si me de calor hasta que me muera O será mejor que un muerto te quiera Y escuche tu voz en mi noche eterna Agüita de amor que llueva, que llueva Y le de sazón a la gente buena Agüita de amor que llueva, que llueva Y le de color a la tierra buena Porque no perezca nunca nuestro amor Haré y reflorezca siempre esta canción Y a mil años muertos y a mil he chotado Verán en mis huesos que siempre te amaba Agüita de amor que llueva, que llueva Y le de sazón a la gente buena Agüita de amor que llueva, que llueva Y le de color a la tierra buena La agüita del cielo que caiga serena Y preñe los senos de la tierra buena Dice el niño amor y amor el anciano Y el buen galletón y el lindo guayabón Dice el lirio amor y amor la azucena Y amor el cardón y amor la palmera Dice el nido amor y amor la colmena Y amor la canción y amor el poema Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de sazón a la gente buena Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de color a la tierra buena La agüita del cielo que caiga serena Y preñe los senos de la tierra buena Dice el niño amor y amor el anciano Y el buen galletón y el lindo guayabón Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de sazón a la gente buena Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de color a la tierra buena Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de sazón a la gente buena Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de color a la tierra buena Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de sazón a la gente buena Agüita de amor que llueva y que llueva Y le de color a la tierra buena